Los radiadores están hechos de elementos que tienen una rosca a cada lado y vamos a ir uniéndolos. Para unirlos nos hace falta una pieza especial que es la que tenemos que aprender ahora a soltar y a poner, se llama nipple. Esta pieza es singular porque por un lado está roscada a izquierdas, yo estoy apretando a izquierdas y por el otro lado la misma pieza está roscada a derechas y el elemento también se me ha caído. A veces estas cosas pasan. Viendo que todos los elementos están unidos con este tipo de nipples nos damos cuenta de que tienen dos muescas interiores en los que vamos a alojar una barra. Es una barra que tiene una muesca para poder encajar perfectamente el interior y o girar la tuerca. Esta es la barra para armar, se llama barra de armar radiadores. Vamos a ver cómo lo soltamos. Aquí tenemos nuestro radiador. Como hemos dicho antes que un elemento tiene por un lado rosca izquierdas y otras derechas, en cada elemento del radiador habrá una rosca izquierdas y una derechas, una izquierdas, una derechas, una izquierdas y una derechas. Tanto es así que al final el radiador por fuera tiene tapones que roscarán a izquierdas y tapones que roscarán a derechas. El lado derecho va a derechas y el lado izquierdo va a izquierdas. Sirva un poco como como orientación. Debemos de tener cuidado con eso. Vamos a soltar el cuarto elemento, vamos a llegar por aquí hasta ese cuarto elemento y soltaremos las tuercas de arriba y de abajo de cada elemento. He cogido un radiador pequeño, un radiador más grande requiere hacer fuerza entre dos personas. Utilizar siempre un compañero que os ayude porque a la hora de apalancar el radiador suele ir muy duro. Ahí es donde ahora quiero yo que se abra el elemento. Entonces, esto va duro, ¿de acuerdo? Ese clack que ha hecho es por la fuerte unión que tiene hecha y mi radiador se abre. ¿Vale? He abierto un poquito, cojo la misma medida y me voy a la otra tuerca. La de abajo. Hago un poquito de presión para pillar la tuerca, ajusto bien la llave y suelto. ¿De acuerdo? Suelto de un lado, suelto del otro, suelto de un lado y suelto del otro. Al final mi radiador se va a abrir. Y así es como hemos separado los elementos. Ahora tendríamos que poner los tapones a cada uno de los radiadores para dejarlo como nos interese, ya sea a una mano, monotubo, a dos manos o como quisiéramos montarlos. Si lo que buscamos es lo contrario, en vez de partir un radiador, hacer uno más grande, pues es lo mismo, pero al revés. Tenemos que coger, comprar elementos del mismo fabricante, para que sea igual. Estas distancias entre ejes, la altura, está estandarizada, bastante estandarizada. Hay algunas pequeñas diferencias, pero es bastante fácil hacerse con ellas. Cuando vayamos a unir los radiadores, poned siempre juntas nuevas. No utilicéis las viejas, porque las viejas a veces parece que están bien, pero no es lo más normal. Lo más normal es que se hayan partido del esfuerzo y del movimiento de giro que a veces sufren. Una junta nueva nos va a dar la garantía, si limpiamos el asiento, de que por aquí no va a fugar. Y pensad que es fácil que no podamos pretar tan bien como lo hace el fabricante en su fábrica. Pongo un pelo nada más, un pelo nada más, estoy al revés. La cuestión es que esta es mi rosca a izquierdas. Busco un pelo roscando a izquierdas, porque ese es el lado de la izquierda. Cojo otro radiador, otro nipple, y lo hago poner, servir a rosca a izquierdas. Un poquito nada más, muy poco, para que no se meta más de un lado que el otro, porque si no, como me falla la vista. Muy poco, un pelo. Una vez lo tenemos a izquierdas, juntamos los dos. Y ahora, que en otro lado tengo un tapón. Y ahora, para unirlos, además de ponerlo un poquito, hay que hacer. Ya ha cogido del otro lado. Ahora coge de este. También es un poco de cada lado, porque si no, se nos va a cruzar la rosca. Se nos va a cruzar la rosca. Y no cogerá bien. Como hemos puesto juntas nuevas, pues no fogará. Eso sí, hay que darle un buen pretón. Ahí, hay que darle un buen pretón. Es muy bueno tener un compañero o compañera que se siente encima del radiador mientras uno prieta. Ahí está. Casi cerrado. Y como ya hemos cerrado de arriba, ahora le damos un pretón. Un apretón. Y en el otro lado, otro apretón. En el otro lado, otro apretón. Yo estoy trabajando a derechas. Si entráramos desde el otro lado del radiador, tendríamos que apretar a izquierdas. Eso hay que tenerlo muy claro. Es una característica de las tuercas. ¿Vale? La cabeza ayuda mucho apretar a derechas y flojar a izquierdas. Pero hay veces que por la longitud del radiador entramos desde el otro lado. Entonces las roscas van al revés. Y ya está. Ya habríamos unido nuestro radiador. Los fabricantes suelen hacer hasta 12 elementos. Si necesitamos más de 12 elementos, tendríamos que armarlo para construir radiadores más grandes. Y para eso necesitamos las barras de armar. ¿Y hasta cuánto podríamos armar? No lo sé. El descubrimiento. Lo sé. Pero no lo sé. No lo sé. No lo sé. Por eso necesitamos. El descubrimiento. A la longitud de la izquierda. El descubrimiento. Gracias.